8 suplentes, empate final y el que volvía de nuevo a Salamanca en un partido realmente emocionante era D'Alessandro, un hombre muy conocido se cambió a Oli por Carlos y qué mala jugada para el Salamanca porque Carlos van a ver ustedes lo que hizo en el último minuto de ese partido y ahí están Alcorta y Pizzi algo más que palabras entre estos dos jugadores Pizzi no vio ninguna tarjeta y ya ven como comentaba Alcorta lo que le estaba haciendo el jugador del Tenerife pero al final el que iba a sufrir la expulsión fue el jugador del Real Madrid ahí le tienen ustedes, segunda tarjeta amarilla y a la calle el Madrid se quedaba en ese momento con 10 y posteriormente con 9 por expulsión de hierro no pudo una vez más en su visita a Tenerife presiona el Tenerife desde el primer minuto a un Madrid muy nervioso el disparo a puerta es de Felipe mediado el primer tiempo el Madrid mueve el balón pero sin profundidad este es su primer tiro poco a poco el partido se acelera el Tenerife dispone aquí de una buena oportunidad Pizzi y Chendo y al final Felipe en el contragolpe posterior Luis Enrique se lleva el balón y culmina la jugada pero detiene Ojeda con el juego muy igualado el duelo entre Pizzi y Alcorta se convierte en el factor desequilibrante Alcorta se queja de los cuadazos de Pizzi sus nervios se disparan y en 9 minutos recibe dos tarjetas la primera en el 32 a continuación el Tenerife lo intenta a balón parado Robaina golpea fuerte y ajustado mientras Alcorta juega su partido con Pizzi y el árbitro el defensa se queja de otra acción del jugador del Tenerife y protesta iradamente después ve la segunda tarjeta por esa entrada la expulsión deja con 10 a un Madrid que se desquicia minuto 45 balón a Julio Llorente Bullo falla y marca Robaina Bullo le deja el balón a Robaina que no perdona y marca su primer gol con el Tenerife el segundo tiempo comienza con un remate de Zamorano en un saque de esquina minuto 9 el Tenerife responde con eficacia Pizzi marca el segundo gol es la jugada del 2-0 minutos después Daudén que no vio a Pizzi en el primer tiempo aplica un castigo muy severo a Hierro por esa acción sobre Felipe tarjeta roja la segunda expulsión deja al Madrid desarmado y sin fe pendiente de algunas y escasas acciones individuales como esa de Redondo mientras el Tenerife se acomoda en el 2-0 y deja pasar como Daudén que no vio aquí penalti de Raúl Robaina en el minuto 38 solo al final se anima el Tenerife espoleado por la calidad de Robaina el balón a Pinilla Bullo no bloque y Pizzi anota el 3-0 el Tenerife resuelve claramente el partido frente a un Madrid derrotado por el escaso temple de algunos de sus jugadores y el poco rigor de Daudén Ibáñez y en jugada calcada despeje largo de Pablo e internada de Eloy que supera a Rivera por velocidad para encarar a Liaño y batirle de un medido remate en la repetición se ve por partida doble como Eloy Olalla hombre que está ofreciendo un alto rendimiento le gana a Rivera que ya no puede entrarle salvo penalti aguanta hasta la media salida de Liaño y marca el 1-0 esperanzador resultado que quedó en eso buena jugada posterior del Depor Viqueira, Beguiristein, Milovanovich que espera la rápida entrada de Chiqui sirviéndole medio gol a Blanedo que está atento evita el otro medio también estuvo fenomenal Javi Manjarín nada más comenzar la segunda parte superando en velocidad a Giner haciéndole un caño a Pablo y cediendo el cuero a López Recarte que una vez más mojará su golito en el molinón era el empate a uno la entrada de Aldana y Fran primero en el banquillo refuerza la creatividad coruñesa que pasa a dominar esta oportunidad de Javi Manjarín su delantero más peligroso es atajada por Blanedo el por muchos deseado Lediakov reserva con Novoa falla en el minuto 23 en el 28 Tomás rematará ligeramente alto buscando el ángulo superior del Meta Liaño en el 34 la jugada personal de Lediakov con remate final de Eloy y apuros en el despeje del Meta Deportivista en unos minutos de acoso fijonés dirigido por Lediakov Eloy está muy cerca de obtener el gol del triunfo como también lo está David cuando se cumple el minuto 44 el defensa acebal salva lo que pudo ser el triunfo visitante los fijoneses pedían fuera de juego al colegiado Esquinas Torres en tablas quedó bien el lance entre gallegos y asturianos Jorge D'Alessandro tampoco ha encontrado de momento el camino para enderezar al Salamanca frente al Oviedo el primer tiempo es muy malo tan solo se pueden destacar un cabezazo de Claudio y un lanzamiento de Oli en el segundo mejora algo el juego Viturrino no llega al centro de Bárbara el Oviedo tiene su gran ocasión en una jugada de Kristiansen que remata al poste Manel Stoykovski dispara después muy desviado esta es la repetición poco después los asturianos reclaman penalti en una caída de Kristiansen ante Luis Manuel vemos de nuevo la acción repetida pero el Salamanca tiene unos minutos de buen juego Claudio remata a centro de Iturrino y el propio Claudio le deja un balón en bandeja a Stinga el rumano dispara y desvía a córner Stoykovski en el minuto 44 llega el gol del partido es un contraataque asturiano en el que fallan primero Iturrino y después Josema Kristiansen choca con Luis Manuel y Berto continúa la jugada finalmente le pone el gol en bandeja a Carlos el delantero acababa de sustituir al lesionado Oli un gol que da tranquilidad al Oviedo y hunde en la última plaza al Salamanca tres expulsados en Albacete que no modificó el resultado que entonces ya figuraba en el marcador uno dos y es que el Rayo Vallecano se ha traído una victoria importantísima para mantenerse al final del campeonato en primera y vamos a recordar el extraordinario choque ayer en el estadio de Mestalla entre el Valencia y el Barcelona un Valencia pletórico, exultante, con una figura, vamos a recordar, que emergió en medio de todos los demás como viene siendo habitual en este campeonato Milatovic, extraordinario y otro gesto de nobleza el del vicepresidente del Barcelona Casaus felicitando a los directivos del Valencia muy bien señor Casaus lleno en el Sánchez Pijuan precios populares para ver al Sevilla y Zucker en el banquillo solamente le había pasado en otra ocasión desde que está en España y al banquillo mandó Díaz Vega a dos jugadores del Compostela antes del tiempo reglamentario en Santiago se enfadaron mucho con su actuación el entrenador también el reglamento dice, en una de sus reglas, que los partidos deben ser 11 contra 11 y yo creo que nosotros no hicimos tantos deméritos para terminar con nueve jugadores eso es mi impresión, ¿no? creo que, pero si él lo decidió así, pues sus razones tendrán enorme mérito ha tenido hoy el Compostela porque con nueve le marcó el 1 a 0 al Betis y hasta el minuto 30 de la segunda parte el Betis no logró empatar una vez más, el Betis gana fuera el Compostela cosechó hoy un suspenso en arbitrología así Villena se ganaron la expulsión en buena medida por protestar a Díaz Vega algo que este árbitro lleva muy mal el caso es que los gallegos tardaron en cogerle el aire al partido hasta el minuto 22 no alertaron a Jaro pero todo hacía suponer que Antín Betis bastante apático y Compostela encarrilaría el partido sin embargo a los 27 minutos, tras una falta dudosa de pasía a José Mari el francés protestó mucho y Díaz Vega se lo quitó de en medio en un golpe franco sorprendente, José Ramón estuvo a punto de batir a Jaro y en el minuto 42, una falta clara de Villena a Alfonso le costó la segunda amarilla al defensa local con nueve jugadores, Fernando Vázquez ensambló un conjunto defensivo cambiando a Ojen por Dulce el invento le dio resultado más que óptimo porque a los 12 minutos del segundo tiempo Bellido, el central, cazó un balón suelto en el área vética y consiguió el primer gol de la tarde poco después, Virgilio obligó a Jaro a salvar en Estremis un segundo tanto que hubiera sido la locura del San Lázaro a partir de ahí, triple cambio de Serra Ferrer que dio oxígeno al Betis ante un rival cada vez más comprimido en su área en el minuto 30, el Betis creó la jugada del empate con nada menos que 7 jugadores en el área local pase final de Márquez a Alfonso y el madrileño batió a Falagán el portero del Compostera se eligió entonces en el hombre clave para que la derrota no alcanzara tintes demasiado dolorosos el Betis no quiso perdonar y en el minuto 38 de esta segunda parte una jugada de Stosic con centro valió para el remate de Alfonso y el gol de la victoria sevillana acabó con 80 minutos de resistencia encomiable del Compostela Falagán salvó otro mano a mano con Kowalski y el Compostela sobre el pitido final asustó a Jaro en un último estertor con un ambiente excepcional en las gradas el Sevilla fue incapaz de batir a un celta conservador que buscó en todo momento el empate la historia del partido fue un quiero y no puedo de los andaluces que dominaron el encuentro de principio a fin pero que carecieron de suficientes recursos en ataque hoy ocuparon Banquillo, Zucker, Carlos y Monchu el único peligro sevillista vino siempre por la banda de Gaby Moya pero sus centros nunca encontraron rematador el hombre clave del celta Gudel estuvo muy apagado y se dejó ver poco en el minuto 18 no pudo controlar ese envío de Berges nuevamente Moya esta vez por la izquierda en jugada individual pero su centro demasiado alto no llega a Petkovic la jugada polémica se produjo en el minuto 32 Petkovic pasa a Moya y este bate de tiro raso a Prats el colegiado Mejía Dávila anuló el tanto por un riguroso fuera de juego que fue muy protestado por los sevillistas Gudel estuvo a punto de marcar en ese lanzamiento de falta pero despejó bien a córner Monchi en la segunda parte salió al césped a Bosuker después de un mes y medio sin jugar y dispuso de una clara ocasión en ese centro de Gaby Moya pero el croata no fue el revulsivo que buscaba Víctor Espárrago para romper la disciplinada defensa céltica el partido no dio más de sí al final hubo reparto de puntos en el Sánchez Pijuán entre Sevilla y Celta Albacete y Rayo Vallecano dos candidatos a sufrir hasta final de temporada se jugaban hoy los puntos y el gol a veraje particular y en todo ha vencido el equipo madrileño Marcos que debutó como entrenador del Rayo con triunfo ante el Albacete ha vuelto a conseguirlo esta tarde en el Carlos del Monte mayor orden y mejor juego del Albacete y los inicio del encuentro en el que el equipo manchego se adelantaba en el marcador gracias a un penalti transformado por Bielisa Ortega va a internarse en el área y Baroja le derriba de un agarrón claro penalti que señaló Marín López Baroja vio la cartulina amarilla y Bielisa batía a Abel marcando así su décimo gol en la liga estos fueron los mejores momentos del Albacete que pudo doblar el marcador en este disparo del esrayista Pedro Riesco el Albacete movía con fluidez el balón y jugaba por las bandas a pase de Manolo Coco cabecía a las manos de Abel la reacción del Rayo llegó al filo del descanso Aquino avisaba a pase de Ezequiel Castillo y Balaguer en magnífica estirada enviaba el balón a córner pero en la acción posterior no pudo evitar el gol del argentino en ausencia de Guillerme era la punta ofensiva del Rayo en un balón largo que no llegan a tocar ni Onésimo ni Vasilyevich Aquino marcaba el gol del empate en el segundo periodo el Albacete dominó más la estrategia que el juego luna de cabeza y el balón que se pierde por la línea de fondo y en una amabilidad defensiva del conjunto manchego el Rayo conseguía el gol de la victoria Onésimo, más rápido y listo centra desde la línea de fondo y Cortijo, marca de cabeza el tercer gol del Rayo pudo llegar poco después Barla pisa y dispara con la izquierda las tres expulsiones que hubo en el encuentro esta fue la primera Palacios, por entrada a Riesco veía la segunda amarilla en esta jugada Alejandro se interna en el área con la oposición de Cota reclama penalti y lo que vio finalmente fue la cartulina amarilla de Marín López empatados a 10 y para poner un grado de emoción al partido en esta jugada Baroja se iba del campo a pesar de todo esto el marcador no se movió aunque los jugadores y la afición manchega reclamaron gol en esta jugada del minuto 41 José comanda el balón al travesaño y el posterior cabezazo de Skych lo detiene Abel sobre la misma línea de gol con victoria del Rayo finalizaba el partido de las últimas siete salidas el conjunto de Vallecas ha puntuado en seis no jugó mal el Barcelona que no había encajado hasta ayer cuatro goles fue superado por un Valencia excepcionalmente veloz y preciso los primeros 35 minutos de ida y vuelta al disparo de amor tras el avance de Sergi respondió Viola con esta acción y el remate de Miljatovic a jugada por minuto a un ritmo fortísimo en la contra Figo subiendo el balón para Iván de la Peña que cruzó cerca del poste Romero que convirtió durante el partido su carril izquierdo en pista de velocidad logra una volea que obligó a trabajar a Busquets Miljatovic iba a resultar una vez más determinante amenazó en el minuto 36 con disparo que trató de remachar Fernando y en el minuto 40 en saque desde la esquina de Miljatovic después del desvío de Vaquero el 1-0 obra de Fernando la balanza se inclinaba a favor del Valencia Sergi se quedó parado y Fernando marcó a placer tres minutos después el segundo Miljatovic para Viola que cruzó el balón de durísimo derechazo es el cuarto tanto del brasileño en la liga a los tres minutos de la segunda parte llegaría el tercero pase de Otero en vertical a Miljatovic explosivo en su sprint inalcanzable para Abelardo en carrera supera Busquets 3-0 la consecución del gol en el momento exacto por el sitio oportuno con el partido resuelto adelantó Lineas el Barcelona Luis Aragonés pide acompasar el ritmo el Barça en 10 minutos de esta mitad había sacado tres veces consecutivas desde la esquina tremenda volea de Rouget y respuesta de Zubi en el minuto 23 el gol del Barça centro de Rouget y el tanto de amor el gol número 4000 del Barça en esta competición un récord eclipsado el espacio libre al que llega amor perfecto entrando desde atrás y a tres minutos del final jugadón de Miljatovic hasta el fondo cede a Maciño y el propio Miljatovic se aprovecha por dos veces consecutivas para marcar el Montenegrino hizo con el 4-1 su gol 21 el balón traspasa totalmente la línea Miljatovic fue despedido por el estadio puesto en pie se encontró en la gloria y permitió el debut en la liga del joven de 18 años Raúl esta liga no es la primera y no creo que vaya a ser la última para bien y para mal tenía todo muy fácil y perdió su encuentro ante el penúltimo de la liga y además el Valladolid ha ganado con justicia gracias a dos goles de Petternac pero van a ver ustedes que también el portero ha tenido intervenciones decisivas ahí está César una y dos el Atlético de Madrid atacaba y veía con impotencia que no podía superar al Valladolid y alguien se puso nervioso Caminero es el que hace esa entrada por cierto no vio ninguna tarjeta el español gran encuentro después de sus últimos reveses en su propio campo ahí está marcando un soberbio gol un hombre de experiencia y madurez por ahí medio tiene que estar Francisco y ahí está Irureta con su gabardina que la está haciendo famosa 12 semanas invicta la Real Sociedad y en esas 12 semanas en esas 12 jornadas 28 puntos vamos a comenzar con el Racing Mérida le ha costado mucho trabajo y tiempo al Racing conseguir sus goles ante los extremeños han sido superiores los de Santander pero los dos goles llegaron en el último cuarto de hora la situación en la tabla de Racing y Mérida no permitía hacerse ilusiones de ver un buen espectáculo por eso durante el primer tiempo Josu y Kresic mostraron tácticas conservadoras aunque el dominio correspondió fundamentalmente a los cántabros el Mérida se estiró en el minuto 38 con esta internada de Prieto que frustra finalmente Ceballos con su salida inmediatamente la réplica del Racing en esta acción que culmina Alberto con un gran disparo rechaza Leal y Villabona acaba cabeceando fuera una buena ocasión para los locales pero Villabona no tuvo fortuna en el remate final en los últimos minutos de la primera mitad los de Kresic lo intentaron nuevamente primero Ceballos rechaza el remate de Prieto y luego también el de Urbano en la segunda mitad Josu arriesgó sacrificando defensas por delanteros Álvaro Paisulín y Suances ofrecían a los santanderinos Sabia Nueva sobre el campo aunque la ocasión es ahora para José María que aquí está a punto de sorprender a Ceballos en el minuto 27 cuando la sombra del empate se aproximaba al Sardinero Álvaro busca la línea de fondo y centra para que Paisulín inaugure el marcador el Racing abría así la puerta de la victoria mediante el pase de Álvaro y el toque de calidad del ruso que no acaba de convencer en Santander pero que hoy al menos estuvo fino ante la meta rival Kresic quemó sus naves a partir de ese momento y el colombiano guerrero es quien está a punto de sorprender a Ceballos con este durísimo disparo en la repetición puede apreciarse el peligro del lanzamiento y la buena intervención del meta de Pámanes el avelanto de líneas del conjunto emeritense permitió a los locales contraatacar con peligro corría el minuto 42 cuando Paisulín envía sobre Álvaro que busca nuevamente el centro preciso desde la izquierda sobre Villabona que bate por segunda vez a Leal el Racing sentenciaba el partido y sumaba los tres puntos en juego alejándose de esta forma de la zona de peligro mientras el Mérida pierde posiciones en la tabla sexta victoria consecutiva de la Real en Anoeta en un partido que se resume en sus goles seis minutos de juego pasados y Cáceres cede a Belman su despeje lo corta de Pedro que cabecea la posición de Carpi libre de marca el portero Maño que se pega a la línea del área chica no puede detener el balón ajustado al palo despiste defensivo que suponía el 1 a 0 y el decimosegundo tanto de Valeri reaccionan bien los de Víctor Fernández cuatro minutos después Oscar recupera pasa a Rambert y este centra perfecto al segundo palo donde entra Najín que empala esta volea la mano zurda de Alberto restalla y la pelota entra a las redes uno a uno segundo tanto del Ceutí gol de calidad vaya derechazo al Bistigui inicia jugada apoyándose en Gracia el Navarro envía a Crayovellano y su chut obliga a un buen despeje de Belman segundo destello realista y para completar el primer tiempo en bloque Churiurdín Aranzábal de Pedro Llica paré con Carpin y al centro del rumano no llega Gracia que va a resbalar Loren posteriormente escorado envía a la grada 41 minutos ahora Loren zafándose de Oscar coloca la pelota al segundo palo donde entra de cabeza Luis Pérez repele de manos y pies Belman Belsué y Alvistegui quedan en el copo y Luis Pérez resuelve abriéndose a la media vuelta ocho minutos del segundo tiempo llega a tocar el meta zaragocista segundo tanto de Luis Pérez 2 a 1 a los 20 minutos Pardeza sustituto de Gustavo López busca sorprender Alberto raso y bloqueo y en el 34 los de Irureta hacen estrategia desde la banda de Pedro Aguado prolonga el balón y Javi Gracia cabecea su gesto le recompensa de buen trabajo a lo largo de todo el encuentro significaba su primer tanto vestido de blanquiazul enhorabuena 3 a 1 con la entrada de Dani Higay mejoró la banda izquierda pero ya no había tiempo golpea desde el segmento circular Oscar y el balón se va fuera la Real con Javo lleva 12 partidos sin perder venció clara y merecidamente el español al Atleti que demostró que esta temporada hoy en Sarriá no era la suya este disparo de Arteaga que tocó en un jugador vasco tomó este efecto que pudo despejar a Ezcorreta tras el lanzamiento de este saque de esquina en el minuto 34 el disparo de Pochettino tocó en Galdames y significó el primer gol de la tarde el dominio fue claro del español que apenas encontró resistencia arbitró regular el andaluz Prados García la única ocasión del equipo vasco se produjo en el minuto 38 en este disparo de Garitano que atajó bien Tony ya en el segundo tiempo a los dos minutos Francisco tras una buena jugada de Urzaiz logró el segundo gol local tras el gol de Francisco lógicamente el equipo visitante abrió las líneas y el español a la contra jugó a placer a los 12 minutos Bolo envió el cuero de cabeza al larguero tras un centro de Echevarría el disparo final de Goycochia lo detuvo bien Tony fue la única y mejor ocasión del equipo vasco y en el minuto 26 tras una jugada preciosa entre Benítez y Lardín el primero a placer logró el tercer y definitivo gol de la tarde ya no hubo nada más al final español 3 Atletic 0 homenaje a la afición día de las peñas el Valladolid jugó su partido y el Atleti no supo hacer el suyo muchos los supersticiosos imaginarían el fatal desenlace cuando vieron a Molina luciendo su nuevo atuendo todo amarillo empezaron mejor los rojiblancos Caminero bastante perdido por el campo sobre Juan Carlos que dispara detiene César Gelli hace la pared con Caminero y cae en el área ante Gutiérrez que se desentiende del balón el signo del partido podría haber tomado otro rumbo si el señor Puentes Leira hubiera pitado penalti buena diagonal con la zurda de Panti sobre Gelli cuyo envío lo toca Juan Carlos suavemente para César Raúl lanza de esquina se forma un lío en el área y Antía no acierta en el remate que se va fuera centro de Pantic y Caminero remata alto dominaba sin fruto el Atlético de Madrid que no se parecía al de otras ocasiones Pantic lo intenta en jugada individual su disparo va fuera Raúl centra desde la izquierda no llega Benjamín se despertaba el Valladolid perdiendo el respeto al líder Peternak envía el lateral de la red en la conclusión de la jugada Pantic observaba preocupado y nada cambió en la segunda parte Caminero largo sobre Juan Carlos a los 15 minutos César muy acertado mete la pierna oportunamente Pantic ensaya a balón parado la función del ausente Kiko entre líneas no encontraba sustituta Juan Carlos remata de cabeza al centro de Pantic César a córner envío largo de Juan Carlos Pirri que entró por Vizcaíno retrasa y Pantic con la pierna mala dispara fuera por poco hacia un minuto y medio que Soto había salido al terreno de juego y profundiza bien para jugar con Peternak que bate a Molina el croata está en racha y después de sus tres goles el pasado domingo ante el Rocin de Santander vive sus mejores momentos era en minuto 33 y medio Gallini que sustituyó a Penef juega con Simeone César rechaza el disparo de Gelli y espléndido detiene el cabezazo de Pantic el árbitro Puentes Leira perdonó la segunda tarjeta caminero en esta falta a Benjamín y la puntilla a la desafortunada actuación atlética Benjamín largo a Peternak que aguanta la salida de Molina y logra su decimotercer gol en la liga minuto 46 el Valladolid sigue en su mejor momento y se une al Sevilla Rayo y Mérida en los equipos que se han llevado puntos del Calderón el Atlético de Madrid con todos los pronunciamientos favorables no supo poner la liga más a su favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!